El desprendimiento de vitrio posterior se define como la separación de la cara posterior de la hialoides de la retina neurosensorial. En muchas ocasiones, el desprendimiento de vitrio posterior es el origen o se va a relacionar con la génesis del desprendimiento de retina. El gel vitrio normal se encuentra firmemente adherido a la base de vitrio, que es una zona circunferencial a caballo de la hora serrata, y que se extiende aproximadamente 2 milímetros de forma anterior y 4 milímetros de forma posterior a la hora. Las fibras de colágeno vitrias en esta base están tan firmemente adheridas a la retina y al epitelio de la pasplana que el vitrio no puede ser separado sin desgarrar estos tejidos. El vitrio también está firmemente adherido en el margen de la papila óptica, en la mácula a lo largo de los vasos retinianos mayores, en las cicatrices coreoretinianas y en los márgenes de las degeneraciones retinianas periféricas, como en la degeneración en empalizada. En este caso de desprendimiento de retina, podemos apreciar perfectamente todo el área de desprendimiento. Es un DR temporal, discretamente bulloso por el acúmulo de fluido subretiniano en la zona inferior y se aprecia de forma nítida la línea divisoria entre la retina desprendida y la retina aún aplicada. Vemos que la línea de desprendimiento ha sobrepasado la mácula, que se encuentra así también desprendida, produciendo una importante pérdida de la agudeza visual a este paciente. El desprendimiento de vitrio posterior que vemos señalado, típicamente comienza con una separación poco profunda del vitrio cortical perifabeal. Los síntomas típicos de un desprendimiento de vitrio posterior de evolución aguda son la nueva aparición de destellos y moscas volantes. Los destellos de luz o fotopsias a menudo se describen como el flash de una cámara que se dispara repetidamente en la visión periférica del paciente. Las fotopsias tienden a ser más notorias en ambientes con poca iluminación. Son causadas por tracción mecánica sobre la retina, causada por el gel vitrio que tira de la retina neurosensorial subyacente. Por otra parte, las miodesopsias los pacientes las describen como objetos grandes y tenues que se mueven cuando mueven el ojo en diferentes direcciones de la mirada. A veces, incluso los describirán como algo que corre por su visión, como una mosca o en forma de telaraña situada en la visión central o periférica. En este caso, podemos ver resaltada la hialoides posterior desprendida. Las primeras etapas del DVP suelen ser asintomáticas y ocultas. En la mayoría de los ojos, el DVP en evolución permanece subclínico durante años, hasta que se produce la separación del margen de la cabeza del nervio óptico, el área de Martellani. Esta separación de la papila suele ir acompañada de síntomas asociados a la aparición de un anillo de Weiss. Aquí podemos ver remarcada el área de Martellani, alrededor del borde del nervio óptico, donde las fibras del cortes vítreo se encuentran en estrecho contacto con la membrana basal de las células de Miller y cuya separación va a formar un anillo visible tanto para el paciente como para el explorador, el anillo de Weiss, o, en caso de ser un segmento del anillo, el reflejo arciforme de Weiss. Esta es la relación entre el anillo de Weiss y la zona del área de Martellani de la cual procede. Tanto la hialoides posterior como el anillo de Weiss son muy visibles en este caso por el depósito de pigmento denominado polvo de tabaco o signo de Schaffer. El signo de Schaffer hace alusión al hallazgo de células pigmentadas en el vitreo. En ausencia de una cirugía ocular previa, es un signo prácticamente factor neumónico de la presencia de un descarro retiniano o desprendimiento reumatógeno. Este pigmento procede del epitelio pigmentario de la retina y pasa al espacio vitreo a través de la ruptura retiniana. Este caso clínico presenta una atrofia corio retiniana peripapilar asociada con miopía patológica. También se aprecia una papila oblicua de orientación inferior. Y un área de atrofia corio retiniana de tipo miópico, también conocida como fondo atigrado, generalmente asociado a miopía patológica. Podemos ver que la retina desprendida muestra este típico aspecto coarrugado. El cortes vitreo se adhiere fuertemente, de manera patológica, a las áreas de degeneración retiniana periférica. Por lo que, al producirse un desprendimiento de vitreo posterior, pueden producirse en estas zonas agujeros o desgarros retinianos, que van a ser la causa del desprendimiento de retina de tipo reumatógeno.